La silla es como para 12 minutos, 15, no, tampoco pasa la vida, no, 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 ya está listo, ya estamos todos, vale, oye, antes de empezar una cosa, yo como no voy a jugar solo aquí, o sea, si caemos, caemos todos, si hay que correr porque nos pillan, pierde el último, no, yo no doy una prueba, no quiero ver un bópito haciendo una foto, ni un whatsapp, ni un vídeo, ni nada, en cuanto llegue, en cuanto llegue el compañero, ya nos ponemos al sumo, porque vale, es tu que tienes pinta, va a venir a la derecha demasiado, o una chica que, ya la primera vez a mi, o la, buenas noches, soy, a ver, aquí no hay nombre, estilo, complicidad, aquí nadie conoce a nadie, entre vosotros tampoco, si os conocéis como que no, Bueno, yo venía por lo de... que no sé si es aquí. No sé, de venga que vengas tú. Pues mire, yo estaba en la cola del paro y se me acercó un señor que creo que le llaman el bufano. Que no hay nombre, que no hay nombre. Con pico y a lo... sin más datos. Mire, pues yo estaba en... que se me acercó... Me dijo que había un asunto que no era difícil, podía ganar algún dinero y aquí se llama. ¿Y tú has traído el plano? Me dijeron que si yo el que estaría aquí lo tendría, ¿no? ¿Lo tiene usted? No hay por qué desconfiar. ¿A ti qué te lo han dicho? ¿Que tengo el plano yo? Pues será que lo tengo. Aquí está. Perdón, estudiate lo que yo ya me... Sí, porrisa. Bien, echame la mano, pisa aquí. Pisa. Se le va a romper. Esto es sencillo, ¿eh? Venga, vamos. Pisa, sigue, porrisa. Pisa donde le haga falta, ¿no? Es un cuadrado. Lo que no viene claro es si... si tiene una estructura para subir, para colgar las cuerdas, ni si... Es complicado, ¿eh? Dale, písame. Sí. Sí. Y si hay... como una escalera para subir. O... O para entrar... Y también es importante que no viene la... Cuidado, que voy. Hop, 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 hop. Si quiero me ve que detrás mío pisando para que se vaya fijando. Hop, 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 hop. Esto... Ya, este tipo, ha recorrido todo en área. Esto, esto, no hay más. ¿Esto, esto? Entonces, el asunto es aquí. Oye, ¿a ti te vas a seguir, Mario? No. No. ¿Tú le has dicho a alguien que venías? No, no, no. Júramelo. Hombre, jurás. Júramelo. Mira, yo no tengo por... O te acarre yo de las pelotas, ¿me vas a jurar lo que yo te diga? No, lo juro. No, qué fácil. Oye, ¿qué he estado escuchando? Pero, ¿qué estructura? Aquí en la estructura, pues, no hay escalera, no hay cuerda, no hay. ¿Tú qué te crees? ¿Que estamos en Detroit? Hombre, pues, no sé. Es que no me esperaba, pues, otra forma. Eso que te ha pasado, que tú me esperabas. Y cuando uno espera y no tiene lo que se esperaba, le da el bajón. Es mejor no esperar nada. Correcto. ¿Por dónde se entra? ¿A dónde? Mira, dentro. Fuera. Dentro. Fuera. Vamos a probar contigo, ¿eh? Dentro. Fuera. A la primera. Es simple. Venga, vamos a ir. Ah, no, ¿a dónde? Una cosa que esto sea siempre y otra, que no lo adornemos un poquito. Correcto, el vestuario. Ya, algo que sabes. Así te me quitas este jersey que me traes de un color sope. Mire, voy a hacer comentarios sobre eso en el comentario. ¿A dónde dices que vas? A ningún sitio tranquilicesco. Yo, pero estoy tranquilo, ¿eh? Oye, estoy tranquilo. ¿Qué me hace a la gente decir tranquilícese, tranquilícese cuando está muy tranquilo? ¿Qué quiere que haga? ¿A acumular tranquilidad? Porque me va a dar eso. Muchos nervios. Tranquilo, qué fácil es decirlo. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué haces? ¿Puedo ponérmelo en la bolsa? ¿Cómo que está la mía y la tía será aquella? ¿Y tal que esto es de mis pedros? Oye, chaval, pero tú sabes a lo que viene, ¿eh? Pues, hombre, lo gordo me lo sé. ¿Y qué lo gordo? Asaltos de dos minutos cada uno, un minuto de descanso entre uno y otro, no valen golpes bajos, no vale tirar de los pelos, no vale morder. ¿Lo de escupir cómo era? No, escupir no, que está muy mal visto, muy feo, tío. ¿Qué es la coalla? No, sécate con el papel, que es lo único que te... Sería tan amable que... Vale, no podemos apostar por nosotros y si alguno de los dos... Si alguno de los dos se pone a sangrar, pues se para la pelota. No, al contrario, tío, ahí es cuando sube la tensión, cuando eso se escaldea al ambiente, ¿me entiendes? Hay que aguantar y levantarse del suelo antes de que cuenten diez. Si te caes y no te levantas, diez. ¿Y quién cuenta? Eh, no, ya tengo que espabilar, porque como les caiga mal, cuentan a todas veces. ¿Vale? Como mínimo, tenemos que estar ahí tres asaltos. ¿Me estás escuchando? Tres asaltos, sí. Si se mete a nadie en el spa, no tiene por qué entrar nadie en el cuadriláteo, ¿no? Pues si se mete a nadie, no se le puede tocar. Ya. Acuérdate que te van a entregar la pedala una hostia, pero no se creen. Oiga, lo de los tres asaltos estos, decía yo que a veces los dos primeros podíamos dar flojito. Pero no se puede pactar, eso está muy mal visto. Además que sí, Dios mío. Uy. Vamos, vaya. Si hubieras venido un poquito antes a las horas, habíamos hablado de nuestras cosas, así. Pero es que has venido tarde, pero muy, muy tarde. Ya. El protector bucal mío. ¿Esto? Esto es de cada uno, sí, vale tres cincuenta. ¿Qué quieres, que los pongas luego tus donas? ¿Qué pasa, no quieres? No. Bueno, lo que puedas. Venga, poniéndotelo antes que pongo la presentación y esto empieza. ¡Dajos! Hay que ir para calentar un poquito, ¿eh? Una cosa de Adán también, pero... ¡Ey! Bueno, el señoras y señores, y aquí los han compado de la vida. En la siguiente época, con 90 kilómetros, el tipo de mes, la vida, la radio serigmana, en el grado de Adán. ¡Sí! 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 ¿Entonces tampoco ha ganado los escos? ¿Cuántos que ha dicho? ¡Esto es el cuarto que he palmado en todo! Venga, vamos. Quítate la gafas. ¡No! ¡Oye, quítate esas gafas! ¡No, qué no, tío! ¡Vamos a ver, quítate esas gafas! ¿Eso es un arma? ¿Eso te mete un puño que se te mete un cristal de cristalino que se te hace un morado todo gordo para dentro? ¡Vaya, matón! Bueno, habrá visto él algún boxeador con gafas. La normativa no dice nada al respecto. Vamos a ver, chaval, ¿tú oyes? Perfectamente. ¡Oye, pues ríate por ahí! Como el murciélago, ¿sabes? Mira, el murciélago es un animalico que se encena. Es aguda. Sobrevive, evoluciona y todo. Tú, cuando oigas Tintín, es que empiezas a pelear. Tintín. ¿De acuerdo? ¡Vamos, tío! ¡Ya, vamos, tío! ¡Ya! ¡Ya, salto! ¡Ya, salto! ¡Qué ángeles! ¡Es una defensa! Es una defensa de eso, si pareces la princesa de la boca, o sea. Es una defensa esto. Mira, vamos fuera, que aquí no se habla. Aquí se pelea, se habla. ¿Qué te pasa? Anoche, que estuve viendo unos vídeos en YouTube, y había un señor guatemalteco de Guatemala que explicaba perfectamente que era una defensa estómica. Mira, nosotros no nos importa lo que hacemos en Guatemala, tío. La gente va a venir a ver un show de movimiento que tenga guerra, así que venga, vamos para adentro y haz lo que puedas. Venga, tira alto. Y en la soleta no. ¿Qué te pasa en la soleta? Combate en el de los pesos pesados, campeonato en el mundo. Tyson contra Hollywood. En el tercer asalto le muerde la oreja y se le arranca. ¿Quién? Mike Tyson? ¡Mighty que mighty! Le dejamos esto para otro momento. Oye, papá, cuando lo digas tú, que se casan con la conversación. Y venga, pinta el primer asalto y un minuto de descanso. Gracias. ¿Puedo hacer una pregunta personal? No. ¿Qué perro tienes? No, yo no tengo perro. ¿Qué? Venga, descansa. Se te va a pasar volando el minuto. ¿Qué perro tienes? ¿Qué perro tienes? ¡Madre! ¡Madreta! ¡Madreta! a ver qué pasa que nos quedaba solo un puñado de comida y no teníamos para comprar más y lo debe tener que llevar la perrera pero mi mujer todavía no se ha enterado como que no se ha enterado no se entera si está el perro no se entera cómo estoy yo ni cómo está ella y bueno y luego además que yo cada día hago el ritual del perrito sabes una mañana pronto le pongo el puñadito de comida en el plato y lo voy quitando a lo largo del día como si se va a comer por la correa de paseo y así que haría está muy bonito dónde vas Tío, ¿qué te acomodas? Son tres, pasando, dale el tim-tim. ¿Que vamos a poner el segundo acento? No sé. No. Baja un guante porque si no lo ves, ¿eh? No, no, no. Pero tampoco te tires. Y venga, manteniendo el ritmo ahí. Ahí. Uno, tres. Uno, dos, pon, pon. Pon, pon, tapón. Yo no lo sé, no sé nada. Frente de la vida mogollón de aguantar el ritmo ahí. Pon, pon, tapón, tapón. Yo he pasado 15 años de mi vida. Pon, pon, pon. En una cadena de montaje, ¿sabes? Pon, 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 pon. Yo creí que va a faltar toda la vida. Pero ¿qué pasa? Que un día la cadena va más rápida, o aquí tienes que la vida, que tú no puedes con ella, y entonces te quedas fuera. ¡No me veis de subida! Mire, aquí hemos venido a pelear. Así que vamos a hacerlo de una manera profesional. ¿Profesional? Mira dónde me llevaba el boxeo. ¿Te parezco yo profesional? Y ponte las gafas. A ver qué te parece esto profesional. Mira a tu alrededor con perdón, ¿eh? Mira a ver qué te parece. Sordido. Que me parece sordido. Mezquino, cicatero, caliente de gusto. O sea, cutre. Podría decirse. Más joven, pero el cutre lo entendemos todos. No, no, pero ¿cómo me voy a decir yo cutre? Si yo soy un tío muy estirado y muy intelectual, que no hay más que... Oye, y una persona tan inteligente como tú, ¿cómo dirías, por ejemplo? Pringado. Pringado es algo que está manchado, o alguien objeto de mofa. Excelente la definición. ¿Y menos? Alguien con simpleza mental. ¿Y perdedor? Perdedor es alguien incapaz de ganar, a quien todo el mundo rechaza y abandona. Y sí, si se refiere a eso, yo soy un perdedor. Incapaz de mirarme a los ojos cada mañana. Pero no he venido aquí a contar mi vida. He venido a luchar. Oye, ¿se pega? ¿Cómo te he dicho yo que se pega? ¿Cómo vamos de dentro si quieres pegar? Sí. No. Bueno, no lo sé. Yo lo que necesito es saber que soy capaz de ganar. Así que si usted es tan amable de ayudarme, se lo parecería enormemente. Bueno, vamos a ver si te entiendo... No, quiere decir tú a mí, a ver si no te explicas. ¿A ti qué te pasa? Que ya ha pasado la vida pasmado, ¿no? Que se te ha pasado por delante y tú no te has enterado. Y lo único que se te ha ocurrido para salir de ese agujero en el que tú vives es hoy venir a pegarle a otro desgraciado como tú que soy yo. ¿Y eso es luchar para ti? Por luchar no es eso, tío. No va a ser eso luchar. Ya no sé si luchar es... Yo qué sé. Yo qué sé. Eso sí que es luchar. Y aunque no lo sepas, sigues adelante. Porque no hay un plano. No hay una normativa. No hay nada escrito sobre lo que es luchar. Y está bien que no esté escrito porque es que hay gente que no sabe leer. No, no es mi caso que yo leo correctamente. Y si hay que vender poñuelos de papel por los semáforos, pues se vende. Y si hay que hacer una película normal, se hace. Y si hay que vendimiar, se vendimia. Eso es luchar. Mire, le voy a hacer dos observaciones. Primero, usted no tiene cuerpo para el porro. Y segunda, no tiene categoría moral para jugarme porque aquí hemos venido los dos a lo mismo. Yo creo que no chope. Porque tú has venido a demostrarte no sé qué. Y yo he venido porque me hacen falta los cien puñeteros euros. Y eso no es lo mismo. A mí me pagan ciento cincuenta. ¿Cómo? Ciento cincuenta. ¡Joder, tío, mira qué caché! ¡Viene ciento cincuenta, eh! Oye, ¿cuánto precio me pagan yo si me hago el espectáculo yo solito? ¿Sesenta o cincuenta? Cuarenta, tío. Según cualquiera de los aquí presentes, que da los cuarenta euros, aquí mismo me pongo yo solo a pegarme la tinta aquí. Mire, le propongo un tío. Cuando acabe la pelea, le doy veinticinco euros. Ciento veinticinco, ciento diez. Yo no me quiero sentir superior a ti. Lo único que necesito es que entiendas mis motivos. Yo entiendo los motivos. Vamos fuera, que es que estamos hablando mucho aquí. Vamos. Ahora voy a intentar entenderte. ¿A ti qué te pasa entonces? No es como pegar por lugares. Sé capaz de enfrentarte un arrojo. Pues eso no entiendo. No te voy a entender. Ni te he hecho una mano, tío. Venga, padre, que aquí me tienes. Gracias. ¿Por? Gracias, coca. Me has ayudado mucho. Oh, ¿a dónde vas? Gracias. No, chaval, yo te he ayudado a ti, dices. Pues ahora me ayudas conmigo. Si no acabamos el tercer asalto, yo no cobro. Te juro que es que me hace falta. Los tiene uno. Así que venga. Poniendo el guante. Vale, pero... Y vamos a poner yo. Venga, tercer asalto. Bajando los guantes. Subiéndote. Sin fiastre. Me parece que ya te he dado. ¿Te parece a ti? Es que yo no estoy acostumbrado. Estás tirando mogulón. Oh, pues de puta madre, porque ya así hemos cumplido. Tres asaltos. Ya se va a poder dejar nadie. Echa la cabeza así para atrás. Así que ya hemos cumplido, vámonos. O sea... No dejamos a mi mamá, ¿no? Pero si no puedes ir aquí, ¿verdad? No, no te preocupes. Eso se me ha pasado la buena vez te acostumbrado. No, pero... Vamos a empezar ahí. Tomamos una caña. No, no, pero le he dicho a mi mujer. Le he dicho a mi mujer que estoy paseando a perros. Si te haga una de media hora, va a sospechar. Pues quedamos para mañana. A ver, ¿mañana cuándo? Cuando vayas a pasear a perros. ¿Tú qué quieres? Pasear conmigo el perro en el de cojo. Me cuentas un poco tu vida y me explicas lo del porro que me interesa. No, no, es el porro que va a dar el camino, tío. El porro no es cojo. Aplausos. 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 Aplausos.